La forma de hacer el coche El coche El coche La forma de hacer un coche Si lo asó que me... No mames, eso es aquí No, no dejes el caballo ahí puñetas Pero bueno, si lo matas ni modo Ya perdí una de mil dólares ¿Qué tal? Nervoso? Pero... He estado nervoso por un tiempo No, 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 no Quiero decir, me encanta Dutch. Él me salvó mucho tiempo. Me siento que en Saint-Denis, cuando me fue arrestado, quizás él podría haber hecho algo. Me siento que deberías tomar tu mujer y niño y se pierde. ¿No? Puedes... Puedes dar algo a Jack. Es eso o... Bueno, no veo nada de esto. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es lo que importa. ¿Qué vas a hacer? Yo estaré bien, pero hazlo de mí. Me haría sentir bien, si eso me hace sentido. Un poco, pero... Escucha a mí. Cuando llega el tiempo, tienes que ir y no te mirar. Esto es terminado. ¿Y ahora? Ahora tenemos que ayudar a Dutch a dar al ejército un final tweak en su nariz. Sí, por favor. Me ayuden con el resto de esto. Bueno, parece que acabamos de encontrar nuestro camino en la vida Vamos a hacer esto en la pared Hay un lugar alrededor de un terzo de camino donde podemos llegar a la parte de abajo para plantar los cargos Ya hemos establecido el detenador Bien, vamos a acabar con esto ¿Has escuchado acerca de la Ducca y el Cornwall? Sí, es lo que estoy hablando Más enemigos, más caos Quiero decir, ok, parlo Aquí está bien Seguimos mucho de esto Necesitamos Voy a subir hacia allá y bajar los cargos Ok, déjame saber cuando estás listo ¿Tienes? ¿Estás listo cuando estás? Estoy en la parte de la pared, aquí a tu izquierda Ahí está bien Lleva a la derecha Mmm, eso me creen que está chido Agui... ...es que es muy interesante ... ... ... ... ... ... ... Muy fácil Bien, ven aquí y me ayuden a plantar esto ¿Qué estás haciendo ahí? Bien, agrega una botella de la caja La pared está conectada al detonador Lo que pasa... ¿Por qué haces un cálculo? Corre, corre, corre. Vamos, que bueno que el Sim deja de correr aquí. Vamos por el más lejano de una vez. ¿Qué tal John? No hay veces. Corre cabrón, ahorita si tienes buena velocidad. Ya, ya voy a acabar. Hubiera empezado con la última pero se me fue. ¡Arthur! ¡El tren! ¡Vamos, rápido! ¡Pumpa esta cosa estúpida! ¡Claro lo que quieras! ¡Vamos, vamos! ¡Para que salga! ¡Para que salga! ¡Para que salga! ¡Constante que lo intenté! Estaba presionando cuando tenía que bajar y soltarlo cuando tenía que subir. Creo que es el caso de John Marston. ¡Hija, jajaja! ¡Eto esta cosa estúpida! ¡Claro lo que puedas! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, ahora iba con mi madre y ahora ya no lo puedo hacer! ¡Ahora! ¡Eto esta cosa estúpida! ¡Claro lo que puedas! ¡Vamos, vamos! Solo salgan al final del perecho y salgan. ¡Estás listo, John! ¡Está justo en nosotros! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Está muy preciso la cuchada! La tuve que repetir como siete veces. ¡Oh, gracias! ¡No hay problema! ¡Eso no es como quiero morir! ¡Vamos! ¡Vamos a golpear esta cosa! ¡Vamonos! ¿Vamos que nos dejen correr? ¡Pah, bueno! Todo el estilo. ¡Vamos! 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 Necesitas dinero, necesitas empezar a construir una vida para ti mismo. Me? Necesito un viaje. Y Dutch tiene todo el dinero... ...para mantenimiento. ¿Sabes algo? Abigail... ...crees que ella debería saber dónde está el dinero. Bueno, diga a ella que debería asegurarse. Y luego ven a hablar conmigo... ...y podremos saber quién y qué deberíamos ser loyales. No sé, Arthur. Ni lo sé. Pero estoy viendo cosas mucho más claramente ahora. Quiero que las cosas fueran diferentes. Pero no nos hemos cambiado. Mmm... Si habías puesto la pila cuando andas bueno y sano, cabrón. Ahorita me informo como para qué. Ok. Ah, hay que tomarse el remedio de Link. Ok, me voy a desmayar otra vez. No me voy a desmayar otra vez. No me voy a desmayar otra vez. Ok. No, no. 19 segundos, esta bien mañosita la pinche envisión esta, pero bueno, a ver, necesito una fogata, una fogatita, una fogatita, a ver si me deja aquí.